Por primera vez, alcaldes, congresistas y dirigentes antioqueños se reunieron en apartado para fortalecer espacios de integración regional y avanzar en la gestión de proyectos para los diferentes municipios. Significan para la subregión de Urabá que nosotros hoy no estamos dentro de los departamentos de las regiones del país de que están iniciando un proceso. Significa esto de que hoy estamos visibilizando a la subregión de Urabá como la zona más próspera del país en corto tiempo con perspectiva de ser la zona exclusiva a nivel mundial. El evento fue organizado por el Fondo Nacional del Ahorro y la Administración Municipal de Apartado, Cámara de Comercio de Urabá, IDEA y Augura. Yo creo que por primera vez hacen presencia, alcaldes de unos municipios lejanos y están conociendo los temas de Urabá. Urabá es una región con muchas oportunidades, próspera. Ya hoy los proyectos que se han facilitado en Urabá gracias a que el gobernador, el presidente de la república con el tema de las vías, la universidad, el puerto de Urabá y otros temas que son de vital importancia para nuestra zona. Creemos que estos encuentros hacen parte de lo que merecía Urabá hace muchos años, que se hablaba de la mejor esquina de América. Se realizaron recorridos por la clínica Panamericana y la zona franca, al igual que el Golfo, con sus actividades marítimas como economía regional. Pues me parece muy importante, estamos comenzando, indudablemente que tener la relación con los congresistas, entre los mismos alcaldes, estar en la región de Urabá, que es una región tan próspera y con tanto futuro, pues es muy importante, por eso nos animamos a venir tantos alcaldes que estamos hoy acá. 80 alcaldes, 14 diputados, 10 congresistas y varios ministros visitaron Urabá y es muy positiva las perspectivas de la región. El municipio de Apartado asegura recursos por 16 mil millones de pesos.